Mami, ¿qué tú haces, mami? Está encendiendo a nadie. Ahora. Ven, subo. 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 Subo bien. Vamos. Vamos, eh. Subo. Ven. Muy buena, trámite. Ven. Ahí. 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 la nuca? No, adelante. Pues coge aire, vamos, pero no se tiene nada de aire. Se va a salir de ti. Se va a ir a la escalera. Ven. 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 Ya lo quiere. Ven, ven dónde está. Ven dónde está. Mami, qué descarada tú eres, mami. ¡Mami! La velocidad. ¿Ya? ¿Ven? 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 O- ¿Qué?